Hoy entrevistamos a Santiago Gómez, presidente de la Asociación Española contra el Cáncer y nos da mucha alegría porque realmente desde que empezaste esta trayectoria y estos retos pues lo estás haciendo genial y en primer lugar te felicito por ello y vamos a hablar de este evento que tiene lugar en la rueda de prensa en el hotel y estamos aprovechando para ya entrevistarte a nivel personal de esta trayectoria tuya y sobre todo de este evento próximo que va a ser muy interesante y yo cuando estuve leyendo la nota digo, bueno, tenemos que entrevistar a Santiago y que me cuente todos los detalles. Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, muchísimas gracias como siempre que estáis aquí atendiéndonos cada vez que haya algo que contaros. Sí me gustaría empezar diciendo que el mérito no es mío, el mérito es de un equipazo que tenemos en la Junta Local y de todo el voluntariado que como siempre se desvive por ayudarnos cada vez que se nos ocurre una idea. Así que el presidente tiene poco o nada que ver. Una persona sola no es capaz de hacer nada y mucho menos lo que estamos consiguiendo desde que llevamos un añito. A partir de ahí, pues bueno, ahora os contaremos con más detenimiento de qué se trata. Sí te puedo anticipar que llevábamos meses trabajando en crear un tercer evento potente en la asociación. Ya sabéis que tenemos la cena de gala, como sabéis también es este año el 5 de agosto, también en la finca La Concepción ya empezaremos a contar cositas conforme vayamos avanzando. La María Rosa, que también sabéis que este año ha sido un exitazo, más de 3.000 participantes, casi, bueno, hemos duplicado lo que habitualmente se venía convocando para ese evento y este evento lo que pretendemos es llegar a un tipo de persona que no suele ir a esa gala o que no suele acompañarnos en la María Rosa. Estamos hablando de una horquilla que suele oscilar entre los 40 y 55 años aproximadamente, de manera que es un evento que queremos que sea como siempre, sabes que nos gusta acuñar la frase divertida, un evento divertido, pues eso es lo que pretendemos que sea este nuevo acto y sobre todo pretendemos que sea el primero de muchos más, que dentro de 15 años se siga hablando de la fiesta de primavera número 15 de la Asociación Española contra el Cáncer en Marbella. Así que, con lo dicho, muchísimas gracias por acompañarnos y apoyarnos. Estamos en un sitio muy bonito, que es un hotel miliático también de aquí de la Costa del Sol, es un hotel, y ¿por qué se hace aquí la Rueda de Prensa? Bueno, la Rueda de Prensa se hace aquí porque aquí es donde se va a celebrar esa fiesta de primavera, esa fiesta de primavera que, como ya hemos anticipado, es el día 27 de mayo, es una fiesta de primavera que tendrá su inicio a partir de las 12 de la mañana y que acabará a media tarde, donde habrá alguna actuación también, como he dicho hace un segundo... Una fiesta roquera, ¿eh? Sí, roquera, tiene que ser roquera porque ya te marca un poco la edad o la horquilla de gente que esperamos que nos acompañe y a la que va dirigida este evento. El precio de la entrada son 40 euros con una consumición, pretendemos que sea una fiesta en la que fundamentalmente la música que podamos oír sea 80, 90, 2.000, como muy tarde. Contaremos con una banda magnífica, como sabéis, La Unión, que tocará en directo con todo el equipo y a partir de ahí, bueno, viendo las instalaciones, es que no puede dejar de ser un éxito, ¿no? No puede dejar de ser un éxito. Sin duda tenemos que agradecer a Hard Rock Hotel que nos abrieran sus puertas, nada más venir a verlos, vinimos con una idea, buscando un sitio y al final se han convertido en un partner maravilloso, ¿no? Por supuesto al Ayuntamiento de Marbella y a toda su corporación, empezando por María Ángeles y también por Isabel Cintado, que también lo ha dado todo desde que, en fin, le hemos pedido un poquito de ayuda. Nos van a, si no me equivoco, ceder ciertos espacios publicitarios para que podamos empapelar Marbella para anunciar y para informar a nuestros ciudadanos de esta nueva, en fin, experiencia, por llamarlo de alguna forma, que vamos a poner en la calle y que espero que disfruten mucho, como siempre, la gente de Marbella, su solidaridad tiene que volver a brillar y así espero que sea, ¿no? Entonces, háblanos de la asociación, porque sabemos que siempre hay que tapar mucho agüedito, además de la investigación, cuéntanos cómo vais aquí en Marbella, cómo el equipo médico, todo el equipo que hay detrás, ¿no? Porque si hablamos de la fiesta, que está muy bien, nos divertimos, pasamos bien, encima estamos colaborando, pero detrás hay, la verdad, muchas necesidades y cada vez la investigación va avanzando, ¿cómo va? Bueno, pues mira, ese aspecto, vamos como siempre, vamos trabajando muy bien, vamos atendiendo a muchísimos pacientes y nuestro equipo de médicos, psicólogos y enfermeros, pues está haciendo trabajo que tiene que hacer, que es atender a los pacientes que requieren otros servicios. Tenéis que tener presente que no se puede desvincular los eventos de los servicios que prestamos, no se puede desvincular porque al final todos los servicios que prestamos son gratuitos y nosotros no tenemos ingresos distintos, tenemos alguna pequeña subvención, pero en definitiva no tenemos ingresos distintos de los que se obtienen por vía de donaciones o por vía de la recaudación en este tipo de eventos, por lo tanto, va siempre muy imbricado, ¿no? Ya conocéis la sede, conocéis las consultas que tenemos aquí y tenemos dos psicólogas que son absolutamente maravillosas y que prestan un servicio brutal, que atienden a cualquier tipo de persona que necesite su atención y, por lo tanto, bueno, pues en eso estamos, ¿no? En eso estamos. Los fondos recaudados durante estos eventos que acabas de comentar, ¿no? ¿Dónde van ahí? ¿Así concretamente? Hombre, todo lo que recaudamos nosotros, todo lo que recaudamos nosotros, pretendemos que quede siempre en Marbella, que sea siempre para mejorar la atención que prestamos en Marbella, para atender a la gente que lo necesita, para comprar material que se presta también, como sabéis, a los enfermos, estamos desde camas hasta material de ortopedia, cualquier cosa que se necesite y que nosotros podamos echar una mano, está ahí. También tenemos algún banco de comida, donde también ayudamos con los alimentos, en definitiva, la idea siempre nuestra, desde que llegamos, es que lo que Marbella, con su solidaridad, perdón, nos da, quede siempre en Marbella, ¿no? Y si luego, bueno, pues como Marbella es tan estupenda, hay algo más, pues si se puede ayudar a alguna otra sede, pues sin lugar a dudas también lo hacemos, ¿no? Pero, porque al final, en fin, el fin es el mismo, ¿no? Que intentar salvar vidas y acompañar a gente que lo esté pasando mal, ¿no? Bueno, ¿algún llamamiento para todas esas personas que están allí dudosas, o todavía no se han enterado de este evento? ¿Algo que decirles respecto del día y tal y animarnos a que vengan? Bueno, el día, creo que ya lo hemos hablado, es el día 27 de mayo, yo creo que con el, en fin, con la experiencia que ya viene siendo un valor añadido desde que estamos aquí en la organización de este tipo de eventos, aunque este sea la primera vez que lo organizamos, yo creo que si vienen a pasar el día lo van a pasar muy bien, creo que van a disfrutar muchísimo, por supuesto, de este hotel, que es una maravilla, ¿no? Y del equipo que lo gestiona y al que tenemos que volver a agradecer todo lo que está haciendo para que esta fiesta de primavera, esta primera fiesta de primavera, sea un total éxito y a divertirse, a divertirse, porque además si cuando uno se divierte, el destino de lo que gasta en esa diversión tiene un fin como el que nosotros venimos buscando, poco más se puede decir, ¿verdad? Los tickets, la venta de tickets y tal, ¿cómo se puede adquirir? ¿Hay una página web? ¿Es aquí directamente? Sí, mira, se pueden adquirir en la sede nuestra, a partir de la semana que viene, y se pueden adquirir también a través de una plataforma que se llama Tiquetea, pero todo eso lo podréis ver perfectamente en la página web del hotel, lo podréis ver perfectamente en las redes sociales y os mantendremos totalmente acribillados, como siempre que organizamos algo, porque, bueno, hay que hacerlo si se quiere al final obtener el resultado que se busca, que no es más que llenar esto, cada vez 1.500 personas tenemos que meter 1.500 personas, así que contamos con todos vosotros, ¿no?, para que nos ayudéis con esto como siempre. A vosotros como siempre. Gracias.